¡Hola, Orfa! ¡Hola, Miquel! ¿Cómo estáis? Yo tenía ganas de conocer y darte un abrazo también, pero ahora no podemos darnos un abrazo. Sí, pero no te vayas a librar de que vamos a darnos un abrazo. Aquí estamos acá porque vamos a comprar unos ingredientes, porque vamos a hacer un par de platos que son bien tradicionales, japoneses, bien populares, y que acá en Chile algunos están de moda. O, por ejemplo, el ramen. Sí, el ramen, yo sé que muchos de ustedes lo han comido, yo también, pero hay millones de formas de hacer. Y ahora estamos en este mercado, que es el mercado central. El mercado central. A mí me gusta venir a comprar ahí prácticamente casi todos los días, a ver a mis caseras. ¿Vamos a comprar entonces? Sí, vamos. Oye, Orfa, ¿y aquí es donde tu caserita en Regalona, de siempre? Sí, hola, la señora Elsa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Elsa? Mucho gusto. Oye, Arica siempre tiene muy buenas frutas y muy buenas verduras. Somos afortunados, así que frutas subtropicales, imagínate el mango y me encanta. Qué raro, hijo. Oye, acá hay un aroma muy rico, se siente el aroma de verdad a las frutas. Las frutas de acá, Arica, es muy dulce, se siente el aroma al melón, el mango, el plátano, la papaya, qué preciosa. Así que saludos. Pero este es un mercado chiquitito, pero muy bonito. Muy bonito, y de todos sus píos. Oye, ¿y es antiguo este mercado acá? Uy, mucho salido. En 1800 y tanto, finales de 1800. ¿1800 y tanto? Sí, sí. Bueno, esto era un convento en realidad. El lugar es muy bonito. ¿Y por qué se mantienen tan poquitos acá, tan pocos comerciantes? Porque somos los últimos que estamos quedando, porque la musicalidad ya nos da más lugares. Así nomás, los que estamos nomás. Los que están. Porque este es monumento nacional y nosotros somos monumentos nacionales. Entramos los que están nomás. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Rosita. Quiero saber un poco de la historia familiar, porque tú eres descendiente de japoneses. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a Chile? En 1916 llegó mi abuelo, recorrió varios países de Sudamérica y de ahí se decidió por Arica, que era muy chiquito. Y, bueno, muchos años después, mi abuelo con mi abuela estaban concertados en matrimonio, como era la tradición. Claro. Ellos no se conocían, imagínate. ¿Cómo matrimonio armado? Claro, mi abuela nació y le asignaron marido. Y, bueno, ella se vino en 1930 a Arica. Oye, ¿y por qué se fueron de Japón? ¿Por qué se vinieron a Chile? Básicamente por el tema económico, por las guerras, los conflictos. Como le pasó a tantos inmigrantes de todos los lugares del mundo. Oye, pero yo sé que hoy día también vamos a cocinar unos ramen deliciosos. Esos están a cargo de Andrés, si no me equivoco. Y tú vas a hacer otra preparación. Voy a hacer un plato que a mí me encantaba cuando es chica. ¿Qué lo hacías? ¿Lo hacía tu abuela? Mi abuela, mi abuela. Así que espero que les guste, porque no es muy... Convencional. No, no es convencional. Tengo muchas ganas de aprender a hacerlo, de verlo y, sobre todo, de probarlo. Así que ya tenemos los ingredientes, hasta flores. Así que, ¿les parece si nos vamos a la casa y nos ponemos en marcha a esa cocina japonesa? ¿Te parece? Vamos. Vamos. Miren dónde estamos ya en la cocina, con todas las cosas preparadas, listas para empezar. Pero aquí nos van a sorprender con un plato, con dos platos en realidad. Un plato que es un clásico, ¿no? Un tradicional. Sí, es infaltable. ¿Cómo se llama? Tamago cacé goján. Perfecto. Ese plato es uno de los más tradicionales que se come en casi todos los hogares de Japón. Sí. Lo comía cuando chico, porque mi mamá me lo preparaba y mis abuelas se lo preparaban a ella. Sí, era clásico acá en la casa, se comía mucho. Sí, bueno, en realidad era mi favorito. Tiene mucho trabajo, se prepara muy temprano en las mañanas, porque en Japón igual salen muy temprano de la casa. Entonces, imagínate preparar el goján a las 5, 6 de la mañana. Es un plato que se come generalmente al desayuno, muy temprano. Es un plato de trabajo tradicionalmente. Te va a dar energía para sostener el día que se... Miren cómo estoy, yo ya estoy con los palitos en la mano porque es rápido de hacer. Sí. O sea, bueno, hay que tener el arroz hecho y acá ya está el arroz. Miren, acérquense. ¿Puedo meter las manos, no? Sí. Miren, acérquense. Aquí está el arroz blanquito y no tiene ningún condimento, nada. Bueno, lo tradicional, occidentalmente lo tradicional, el ajo, una pizca de sal, porque la verdad es que como usamos soya, entonces es mejor no echarle tanto. Perfecto, vamos, mano a la hora nomás, sí, vámoslo. Yo tengo hambre, ¿tú? Igual. Sí, vamos, quema el diente. Eso es arroz blanco. Oye, y ahí le estás haciendo un espacio al medio. Sí, la idea es hacerle el espacio y ahí se le echa el huevo. Así que, ojalá es que les guste, porque la idea es como sea que esté así, después le echamos la soya, ¿ya? Qué rico, debe ser muy rico, me encanta a mí. El arroz, es que el arroz no falla, el arroz nos gusta a todos. A mí me encanta, soy fanático del arroz. Eso, así de simple. Sí. ¿Está listo? Sí. ¿Y ahora a comer? Sí. ¿Y cómo se come? Hay que revolverlo todo, ¿no? Sí, se revuelve y se come. Ya, Andrés, dime tú, ¿cómo vamos? Ahí revientas y empiezas a revolverlo. Asegúrate de revolverlo bien, así que se ve así como realmente mezclado. Porque así igual se hace un poco el huevo, se absorbe la soya. Ah, claro, con la temperatura del arroz el huevo se va haciendo un poco también. Bueno, yo les quiero mostrar cómo queda la textura del huevo con el arroz, miren. Y al van a irlo, pierde un poquito esa textura del huevo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Está bien así o no? ¿Esa es la textura? Sí. Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. A mí me gusta ponerle un poquito más harto la soya. Ya, yo te creo. Ponle un poquito más, ¿eh? Me gusta harto la soya. Siempre que como su chile, de hecho, harto. ¿Salud? Me encanta. Que morrengo. Qué simple y qué rico. Y nutritivo. Y nutritivo.